Me apuñalaste por la espalda, me destruiste con tu mini falda Me lastimaste sin piedad, no tiene límite, no es tu gala Asesina de sentimientos, mataste lo que siento Asesina de sentimientos, mataste todo mi amor Asesina de sentimientos, mataste lo que siento Asesina de sentimientos, mataste todo mi amor Soy Enrique Martínez, tengo 36 años y ya no puedo con esta situación Ya no puedo dominar mis impulsos, tengo que buscar ayuda urgente Esto que estoy viviendo es un infierno Siento que me estoy enfermando, estoy muy estresado, no puedo más Yo ya no puedo más ¡Suscríbete al canal! No, usted no sabe Yo también he pasado por situaciones como la de usted, por eso, me dedico a esto ¿Usted también ha sido cornudo? Yo también lo fui, entonces dije, tengo que hacer algo por esa pobre gente inútil como usted Yo no soy ningún inútil, yo salgo a trabajar, todos los días salgo a trabajar Hoy se me está saliendo la ventadura ¿Me va a escuchar? ¿Me va a escuchar? Cuando entró a trabajar, entró a un lugar Y tardó aproximadamente 23 minutos con 45 segundos presentes Más o menos aproximadamente Cuando sale de ese lugar Sale con dos bolsas, una en cada mano Por lo que tomé mi cámara Le sacé una foto, luego le hice zoom a la foto No, me la manda, me la manda, por favor Y le voy a decir lo que descubrí ¿Qué descubrió? Le voy a decir lo que descubrí ¿Qué? ¿Había plata? ¿Droga? No En esa bolsa ¿Qué había? ¿Qué había? En esas dos bolsas ¿Qué había? ¿Qué había? Había Mercadería ¿De qué? Y después De un rato Ella se sube al auto Se va Entonces me acerco a ese lugar Y me doy cuenta que decía Supermercado Chico Ah, culebra Ay, culebra Con esto Con esto Ay, era un supermercado Se tiene que quedar tranquilo Porque estamos trabajando para usted Pero Ah Un supermercado chino Ya sabemos por dónde se mueve Y estamos empezando a ver Y estamos empezando a ver Los lugares Ah, bueno Pero estaba Fue a comprar Se tiene que tranquilizar Porque se va a agarrar un infarto Y no me va a pagar nada Digo, no vamos a poder llegar A un puerto ¿Estamos? Claro Claro Sí, sí Pero no la vio con ningún chino, ¿no? No No estaba Culeando con ninguno No, no Ella salió Entró Salió con bolsas Y se fue O sea ¿Y por qué la minifalda? ¿Por qué? De ella no No es Ah, no sé ¿Y por qué minifalda? ¿Y por qué el auto es rojo? ¿Había alguien más en el auto? No, pero bueno No, no No logramos ver No logramos ver Porque el auto tenía Los libros polarizados ¿Esa ¿Polarizado? Sí, señor Pero si nosotros tenemos un auto azul Que no es polarizado ¿Cómo? Tal vez andamos con otra persona Y no logramos ver No, no Otra persona Y no, no, no Aperígueme, por favor Quiere ser tranquilo Quiere ser tranquilo Que yo Para la próxima conexión Ya Le voy a averiguar Con quién andaba En ese auto Quiere ser tranquilo ¿Cómo con quién andaba? ¿O sea que andaba con alguien? ¿O sea que estás asegurando Que andaba con alguien? No, no, no ¿O no? Suponemos Sí, seguramente Ah, yo supongo entonces Que sí, seguramente Andaba con algún chino Porque los chinos Vienen a agarrarse Mujeres argentinas Acá Y seguramente Algún chino Debe andar con ellas Bien Aunque sé Que algunos sábados Sí sale de compra Pero Como en un auto rojo Y de minifalda Lo que los chinos La pueden estar mirando Y le dicen Hola, bella Y eso Enseguido Encima una vez Me confesó Que le gustan los chinos Me dijo Me dijo Ay, los chinitos Me gustan Ay, la venta duda Se me está creciendo Me gustan los chinitos Acá hay que darme un buen dato Vamos a tomar nota Porque usted Porque usted Me había mencionado Este detalle Tan importante Estábamos viendo Una película Y de repente Aparecía un chinito Y dice Allá Y ella dijo Ay, cómo me gustan Los chinitos Y yo ese día Me acuerdo Que la mandé A dormir al sillón Y me dormí Y le cerré La puerta De la llave De la puerta De la habitación Porque no Me enojé mucho Porque yo No 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 pude soportar Que Que haya visto Con deseo Erótico Sexual A un chino Porque son perversos Pervertidos Escúcheme Le voy a hacer una pregunta ¿A qué se dedica Esa Muchacha Que usted Se está Se está No Por favor No 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 diga eso Por favor Que yo no quise Yo no quise Fue mi primer amor Desde la primaria A la secundaria Estábamos juntos ¿A qué se dedica? Ella Ella Sí ¿A qué se dedica? No 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 le puedo decir Pero si usted Me va a ocultar Información Que va a salir Mucho más claro Lo que pasa Lo que pasa Que ella Y Es que se entera El marido Tiene marido Otro detalle Sí Lo que pasa Vamos a tener Que duplicar No No Pero Le dije Que tenía marido Justamente Para que no se entere El marido Usted va a tener Que Gatillar 300.000 pesos Más 500 800.000 En total No No puede ser 800.000 pesos Esa En el San Rauch El marido Trabaja En el campo Tiene campo Y esa Bueno Acompaña Y vive Del marido Lo que pasa Que Si Se llega A enterar El marido Esa Se queda Sin plata Sin casa Sin nada Porque Está como En mi situación O sea Yo vivo Gracias A mi mujer En la casa De mi mujer Que se apaga Que ella tiene plata Ella casi Me mantiene Porque yo hago Malabares Yo Yo que corro El pasto Pero Ella Entonces Aquí se cumple La situación Del famoso Refran Siempre hay un roto Para un descosido Es que ella Sí Tiene mucho Tiempo libre Pero es una buena Persona ¿Usted es el roto O es el descosido? Y No sé Yo me siento mal Porque Bueno Bueno Estoy siendo engañado Y Y me siento culpable Porque no tendría Que haberle Dicho esto Está afirmando Que está siendo Engañado Cosa que todavía No lo sabe Pero sí Hay algo Que sí sabemos Que es que Este sí La está engañando A su mujer No, no Porque ya no voy A verla Porque voy a Volver a pelear Voy a volver A pelear Y ya no la voy A volver a ver No Excepto No, no, no Por favor No Ya no la voy A volver a ver No, no Uno o dos veces Más y listo No, no O no Trataré Que no, no No quiero Pero es que Fue muy fuerte No sé qué pasó Que ella Justo El marido Estaba laburando Y Le voy a dar tiempo Le voy a dar tiempo De que me deposite Ese dinero Es demasiado Así empezamos Retomamos La investigación Estamos cerca Estamos muy cerca Usted debe colaborar Así que Porque ahora no sé Si me engaña Con un chino O con el abogado Es el doctor Estipendio Ya que Sé tranquilo Que lo vamos a descubrir Para eso Está ante un profesional Lo vamos a descubrir Que es Sé tranquilo Ahora Pero por favor No le diga esto Porque esto Ya Esto yo Ya lo confesé Con el cura Del pueblo Y no No Si Eso va a depender Plenamente De usted Usted me deposita Ese dinero Le voy a dar Dos días Yo bueno Bueno Gracias Porque soy Un tipo muy bueno Le voy a dar Dos días Bueno Bueno Y luego Vamos a Retomar la investigación Y vamos a Descubrir De una vez por todas Si su mujer Le mete los cuernos Con el chino O con quien Le mete los cuernos Así que quédese O sea que con alguien Le mete los cuernos No lo sabemos No lo podemos afirmar No lo sabemos No lo sabemos Para eso Estoy acá Y para eso Vamos a trabajar Para usted Ahora me voy Porque tengo Porque tengo Mucho más trabajo Que hacer Y tengo Otras personas Que testificar Le mando Un abrazo Muchas gracias Culebra Bueno Acuérdese Aquella Famosa frase De un filoso Después de la subida Viene la bajada Hasta pronto Y Y que sé Si tiene mi CBU Por ahí No tarde Porque de eso Va a depender Que toda Esta información No se caiga De mis espaldas Ajá 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 Le mando un abrazo No, no Por favor Sí No, no Sí Bueno La cosa es muy simple Llegó un momento En que me di cuenta Que estaba tratando Con una persona Que no tenía Todos los patitos En fila Ustedes me entienden ¿Verdad? O sea Una persona Que no estaba En sus cabales Entonces me vi Obligado De cambiar La táctica De la investigación Ya que Aparentemente Había Más de una Sola víctima Y mi instinto De investigador Me llevó A un puerto Totalmente Diferente Al que habíamos Pensado llegar Simplemente Les quería decir Que Si estoy aquí En este lugar En este preciso instante Es porque Así lo quise Porque si no hubiera querido No hubiera sido De esta manera Pero es de esta manera Porque realmente Uno quiere estar aquí Estoy aquí Porque he venido Porque he venido Estoy Y si no le gusta Mi presencia Como he venido Me voy Y como decía Mi abuela ¿Eh? ¿Quién me enseñó A ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Que en la panza De mamá No había ni escuela Ni pizarro Ni así Un día Un día El patrón Que en Inglaterra Se habla mejor Dice el patrón Pero la cosa No quedó ahí La cosa No quedó ahí No señor